Esta mañana la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios llevó a cabo su quinta convención anual, Servicios Globales América Latina en la Carrera por el Talento, con el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía, Mineco. El propósito de la actividad es promover la competitividad del subcontinente en el mercado de servicios internacionales y atraer inversión en campos de esta actividad de alto valor agregado. Durante dos días se reunirán líderes en tecnología de la información y en gestión de procesos que ofrecen servicios desde la región a todo el mundo. Para DCATV informó Carlos Alonso.